Miren bien sus rostros, estas personas tenían en su poder prendas de vestir al parecer robadas de un conocido centro comercial de la avenida Manciche, ellos pertenecerían a la banda Los Tenderos del Alambre. Quienes a contar la presencia de la policía se pusieron nerviosos y cuando han sido intervenidos, identificados plenamente ellos, se les encontró mercadería valorizada aproximadamente de 750 nuevos hombres. Generalmente este tipo de delincuentes, generalmente paran estos centros comerciales para poder hacer sus ilícitos. Fueron identificados como Santiago Cristian Lozano Arellano de 39 años de edad, Caterin Carol Rodríguez Amador de 23 y Rosa Marquina Zabaleta de 38. Por otro lado, la policía también capturó a dos personas que tenían en su poder un arma de fuego con tres municiones y un celular. Y es muy probable que el teléfono celular que se le encontró al menor sea robado, todavía que no supo dar las explicaciones correspondientes sobre su procedencia. Se trata de Chilaver Mora Arteaga Bartolo, de 18 años de edad, alias Cara de Papa, y su compañero, un menor de edad de iniciales ASR. Ambos fueron detenidos por inmediaciones del sector Miramar en Moche. Al parecer se trata de extorsionadores o asaltantes. Los dos fueron trasladados al complejo policial San Andrés para las investigaciones de ley.